El año a nivel de hospedaje ha sido un buen año, se ha crecido entre un 4,5 y un 5,5. Yo creo que se recupera el nivel de ocupación que se tuvo anterior a la crisis. Todavía estamos notando que el poder adquisitivo no es el de los gaditanos, no es el que sería de desear. Buena prueba de ello es que cuando llega algún puente, alguna fiesta, alguna conmemoración, viene gente de fuera y cambia totalmente el capítulo. Se llenan los restaurantes, las terrazas y además gastando dinero. Sin embargo, pasa la fecha o el evento y automáticamente volvemos otra vez a lo mismo. El ciudadano de aquí no tiene esa liquidez y se está notando. Por lo tanto, mientras que no recuperemos el gasto, la hostelería tendrá que estar esperando hasta que eso suceda.